Este fin de semana hemos cambiado otra vez porque hace años que venimos llevando a cabo esta muestra y feria en casa de tía Margarita. La verdad que fuimos cambiando de fechas, cuando nos parecía mejor, peor. Y este año decidimos volver a hacerla antes del Día de la Madre. Pero bueno, como el domingo es el Día de la Madre, decidimos hacerla el viernes por la tarde y sábado por la tarde. A partir de las 16 horas, así que la gente que quiere venir a ver los trabajos que se realizan durante el año, es lo que se muestra en la feria. Y bueno, algunos también pueden llevar algún regalito para mamás, aprovechando que el domingo es el Día de la Madre. Hay una gran variedad de productos que se van a estar exhibiendo, porque justamente como usted mencionó, muestra el trabajo de todo el año de casa de tía Margarita, de los chicos que participan y de los diferentes talleres. Claro, todos los talleres exponen sus trabajos, algunos están a la venta, otros no. Generalmente el taller de costura, de tejido, de pintura, son los talleres que por ahí están las cosas más a la venta. Carpintería, generalmente las chicas hacen cosas para ellas y que las exponen para que la gente vea lo que se hace. Y después también tenemos personas que pasaron por la casa de tía Margarita y que ellas ya no están yendo, pero siguen trabajando en su casa con manualidades y otras cosas. Así que también todos los años se las invita para que ellas participen y puedan exponer. Y bueno, si se puede vender algo, en buena hora. Lo importante también es que si se puede vender algo, si la gente colabora también llevándose algún producto, es muy importante también para la institución. Sí, es importante principalmente porque lo que se vende queda para el taller. Suponente se vende algo de costura, queda para el taller de costura, que ellos con eso van comprando material para seguir trabajando. Lo mismo el de tejido y todos los talleres. Entonces es importante por eso, porque la ganancia queda para ellos, un porcentaje para Caritas. Y bueno, la verdad que sí, que todo viene bien, y más en estos momentos. Exactamente, también pensando en el inicio nuevamente de la actividad, ya llegando a fin de año, pensando en el año próximo. Claro, ya ahora, como ya en noviembre prácticamente se van cerrando todos los talleres, pero bueno, siempre se apunta al año que viene, bueno, cómo arrancar y esos fondos vienen bien. Bueno, entonces invitamos a toda la comunidad de San Carlina que se acerque, que colabore, y que vea estos productos, el resultado de este trabajo de todo el año, por parte de los chicos que acuden, y chicos y adultos que acuden a los diferentes talleres, allí en casa de tía Margarita, y recordamos los días y horarios en los que va a estar abierta para la comunidad. Sí, viernes a partir de las 16 horas, 17, 30, 19, 30, 20 horas más o menos, y el sábado lo mismo, a partir de las 16 horas. Y como decimos siempre, no es necesario que la gente se sienta obligada a llevar algo. A nosotros lo que nos interesa es que la gente visite y vea lo que se realiza durante el año en tía Margarita. ¡Gracias!